¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os traigo un nuevo apartado, los favoritos del mes. Empezamos con Enero, así que os iré contando las cosas favoritas de cada mes. Hace poco que estoy en la nueva coral. Los compañeros son muy majos y el director me cae genial. Y no podía faltar a quien favorito de este mes. Y también estoy aprendiendo a tocar instrumentos. Como soy muy fan de los Tammens, veo OT 2020 y maestro de Agostura. Y si os pedís reír, todos los viernes en Antena 3, la nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios cuáles son vuestros favoritos de este mes. ¡Os vemos!